Barcelona Al Compostela y ahí tenemos los pitos A Munique Ahora sin embargo hay aplausos para dar ánimos Manuel Amunique abre el balontera Vamos a ver con Fernando Couto Amunique Defensiva del Compostela El campo Habitualmente puede desempeñar también las funciones de defensa Que bien se ha marchado Amunique Ese es el control que ha hecho Amunique Marchándose de Poff Excelente la acción ahora de Manuel Amunique Amunique a presionar Y ha robado el balón Pues la falta Decretada por Fernando Couto Vamos a ver ahí la acción Amunique Menta la cabeza Yonani Cambia el balón largo para la llegada de Amunique El choque con Ford Daba el igual que le motivaban Ahí vemos como Un poquito ya forzado Nuevamente para Sergi que bien ha metido para Amunique Amunique Malo el control de Christensen Y forza Pase de amor para Amunique Pocada Amunique de cabeza Está muy adelantada toda la defensa ahora del Compostela Metió el pie en Sergi Llega Amunique para recuperar en defensa ese balón Saca el balón Ababa pretendía buscar a Christensen Lo ganó el Barcelona Juega Amunique Presionando para recuperar ese balón El Compostela rápidamente Sergi ha jugado con Amunique Tengo marcharse de Popov Esta vez no ha podido ser Si Sergi toca bien para Popov Que no controla Deja Amunique Sergi para Amunique Pegado A la banda izquierda Intenta marcharse por velocidad de Popov Lo ha conseguido dentro del área El centro Que los silbidos le sirven de acicate A pesar de tenerlo todo en contra Está teniendo